Quizás es porque el sol brilla diferente sobre este lugar, o porque el agua brota cristalina en las montañas, o quizás sea porque la lluvia cae tan dura que nuestras manzanas son casi perfectas. Quizás es por todo esto, o quizás es solo una casualidad, pero ¿quiénes somos nosotros para decidirlo? Pruebe el orgullo de Washington, sus manzanas, y decídalo usted mismo. Manzanas de Washington, las manzanas que sí hacen.